Es un placer muy grande seguir con esta serie de actividades formativas que venimos realizando entre la Red Water Largo BASID, la Internacional de Servicios Públicos y la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente de las Américas Contaguas. En la ocasión de hoy tenemos un gran placer en estar con un colega y amigo, el profesor David Saurí de la Universidad de Barcelona, profesor de geografía y un especialista en la cuestión urbana. Hoy nos va a hablar sobre la cuestión de la pobreza hídrica en Barcelona. Muchas veces estábamos hablando con él sobre que, por supuesto, España y Cataluña en particular no son precisamente lugares que uno consideraría donde exista pobreza o pobreza hídrica. sin embargo, David ha realizado estudios sobre el tema en las últimas décadas, incluso de una guerra que hubo ahí en Cataluña por el agua en relación a impuestos, en relación a cuestiones por las que las personas realmente estuvieron militando en contra de las políticas que eran de la empresa privada, pero que aparecían como políticas del Estado. Recuerdo muy bien aquel trabajo de David. Hoy nos va a estar hablando él sobre las cuestiones de cómo se gestionan los problemas que tienen que ver con la pobreza hídrica, hablándonos del caso de Barcelona. Entonces voy a dejar a David. Bienvenido, David, una vez más en nuestras actividades. David es miembro también de la red Waterlar Guadita hace mucho tiempo, así que es un colega con quien tenemos muchas cosas en común. Para mí es un gran placer presentarlo. Lo dejo a David con ustedes. Pues muchísimas gracias, Esteban. Buenas tardes desde Barcelona. Y en primer lugar, pues quisiera agradecer muy sinceramente al profesor Esteban Castro, a la Red Waterlar, a la Internacional de Servicios Públicos y a Contaguas, la invitación para poder impartir esta presentación sobre el tema de la pobreza hídrica. Se trata de un tema sobre, como ha comentado Esteban, llevo investigando ya desde hace algún tiempo, y es un tema que va en aumento, no es una cuestión que va en aumento en el mundo, que por desgracia con el tema de la COVID, pues se está acrecentando, como intentaré mostrar hacia el final de mi presentación, y que yo creo que requiere una atención muy especial por parte de todos. Lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla de mi presentación. Supongo que la pueden, pueden verlo bien, se ve bien. Perfecto, perfecto. Vale, estupendo, muy bien. Pues este es el título de mi presentación, Estrategias frente a la pobreza hídrica, y concretamente, aunque hablaré en primer lugar de cuestiones más generales, concretaré mucho el caso de Barcelona, porque es un caso, creo yo, bastante interesante, del que se pueden extraer bastantes ideas para su posible, digamos, uso, si se ve conveniente en otros lugares. Entonces, un poco seguiré este guión. Primero quiero hablar un poco de las definiciones de pobreza hídrica y la importancia del contexto, sobre todo porque, como veremos, pobreza hídrica hay en todo el mundo, lo que pasa es que hay lugares en que la pobreza hídrica se manifiesta de una manera, como dice aquí, en términos sobre todo de acceso, y en otros lugares se manifiesta de otra manera, que sería más bien en términos de asequibilidad. En el primer lugar, en el primer caso, el problema es el que no tenemos agua disponible en la cantidad suficiente, seguridad, calidad, etcétera, etcétera. En el segundo caso, sí que tenemos acceso a todas estas características del agua, pero no podemos pagar lo que nos piden, ¿no? El agua tiene un precio que no podemos pagar y, por lo tanto, si no podemos pagar, no tenemos agua y también estamos entrando en un caso de pobreza hídrica, ¿no? Esto es una simplificación porque podría decirse que el primer caso es más frecuente en los países en vías de desarrollo, cuando estamos sobre todo hablando de grandes conjuntos mundiales como el África subsahariana o el sur del continente asiático, mientras que el segundo caso sería más frecuente en algunos países desarrollados, ¿no? Entonces, esto no es bien bien así, hay una zona gris, la pobreza, ambas formas de pobreza se manifiestan en el mundo en desarrollo y en el mundo desarrollado, pero un poco para precisar o ofrecer un poco de claridad conceptual, haré esta división, ¿no? A continuación ya entraré en el estudio de caso, que es el tema de la pobreza hídrica en el área metropolitana de Barcelona y, finalmente, ofreceré unas conclusiones. Y he añadido también una cuestión que me parece muy importante en estos momentos, que es la cuestión de la pobreza hídrica en tiempos de la COVID-19, porque creo que hay cosas muy interesantes que están ocurriendo actualmente, sobre todo lo que es, como me fijaré al final de todo, la respuesta de las empresas y de las compañías de agua a este tema, sobre todo, y creo yo con una clara diferenciación entre la respuesta por parte de las empresas públicas y la respuesta por parte de las empresas mixtas y de las empresas privadas, al menos, no quiero generalizar, pero al menos para el caso español creo que hay cosas bastante significativas en este sentido. Bien, primero hay que partir, y para enmarcar bien la cuestión, un tema que conocen perfectamente, hay que partir, para enmarcar la cuestión de la pobreza hídrica, hay que partir de este elemento referencial, de que el acceso a agua y saneamiento es un derecho humano, conocen perfectamente esta cuestión, pero aquí lo que quiero decir es simplemente es que la pobreza hídrica vulnera, en principio, vulnera un derecho humano promulgado y declarado por Naciones Unidas, y esto en principio es una cosa que no deberíamos tolerar, la vulneración de un derecho humano, como es el derecho al agua y al saneamiento, por eso me parece importante partir de esta consideración, nada más empezar. Y sobre todo también partir del hecho de lo que se tiene que hacer, en mi opinión, que es concretar el derecho humano en abstracto, hablar de un derecho humano en abstracto puede tener sus limitaciones, pero si empezamos a desgranar un poco, a desarrollar un poco en qué consiste este derecho humano, por ejemplo, consiste en unos mínimos vitales de agua por persona, consiste en la cercanía del aprovisionamiento, en la asequibilidad, que es el que hablaremos con bastante detalle después, pero también el tema de la seguridad del abastecimiento, el tema de la calidad, etcétera, etcétera. Todas estas dimensiones del derecho humano al agua son dimensiones que tienen una incidencia muy importante en el tema de la pobreza hídrica. Y efectivamente el derecho humano al agua implica entonces que el acceso universal al agua y saneamiento en las condiciones descritas anteriormente, de cantidad, calidad, seguridad, etcétera, etcétera, pues se han convertido, como saben también, en uno de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, concretamente, como pueden ver aquí, arriba de toda la derecha, el objetivo número 6, que es el agua limpia y saneamiento. Y esto se pretende que para el año 2030 toda la población mundial tenga acceso a agua y saneamiento suficiente, seguro y fiable. Un objetivo realmente difícil de cumplir, pero ahí está promulgado por Naciones Unidas y un poco, digamos, basado en este derecho humano al agua. Esto es un poco de contexto porque el tema de la pobreza hídrica incide muy directamente en estas cuestiones y, digamos, revela las dificultades que puede haber para acceder a este derecho humano universal. Bien, un poco ya lo he comentado en la introducción, la primera cosa que me gustaría hacer es comentar qué entendemos por pobreza hídrica, qué quiere decir este concepto. Podemos utilizar dos posibles definiciones que no son excluyentes, como he comentado anteriormente, en primer lugar, la dimensión del acceso, comunidades, hogares o personas individuales que no pueden acceder físicamente a servicios suficientes de agua potable y saneamiento, en calidad y en seguridad. Y luego la definición de la pobreza hídrica como asequibilidad, una situación por la cual comunidades, hogares y personas no pueden acceder a servicios suficientes de agua y saneamiento simplemente porque no pueden pagar por ellos. No es que no existan en cualquier ciudad norteamericana o europea, no tendrían problemas de cantidad, seguridad en principio. Seguridad, cantidad, digamos, fiabilidad, calidad, etcétera, etcétera, pero si no pueden pagar por esa agua, les pueden cortar el agua y, por lo tanto, no tendrán acceso a la misma. Me gustaría ver un poco ahora de detalle, desarrollar un poco estos dos componentes y ver un poco la situación en el mundo. En primer lugar, comentar básicamente lo que es la evolución en relación a la primera dimensión de acceso, que sería la cobertura del servicio de agua potable en las grandes regiones mundiales, comparando un poco la evolución entre el año 2000 y el año 2017 entre estas distintas categorías que van desde aguas superficiales no tratadas, aguas no mejoradas, con tratamiento limitado, servicio básico o manejadas de manera segura. En este sentido, me gustaría un poco, cosas que ya sabemos, la situación todavía muy deficitaria que hay en muchas regiones del mundo, como he comentado anteriormente, sobre todo en la África subsahariana, solo un 27%, un 27% de la población está abastecida con sistemas seguros, manejados de manera segura, en el año 2017 o en Asia del Centro y Asia del Sur, que es bastante más, pero todavía se limita a un 60%. Vemos que la situación en América Latina es relativamente, va en un proceso clarísimamente de mejora, lo que pasa que ahí tendríamos que ver un poco, como en otros lugares, si estas cifras globales de mejora esconden problemas que todos conocemos en estas ciudades y en otras ciudades también europeas a veces, problemas de abastecimiento, de temas de fugas de agua, de presión insuficiente, de interrupciones en el suministro, de averías, etcétera, etcétera. Luego, si vamos al saneamiento, la situación es todavía más preocupante, ahí vemos cifras realmente muy preocupantes, por ejemplo, en África subsahariana, solo en 2017, solo un 18% de la población, esto quiere decir una persona de cada cinco tiene acceso a un saneamiento seguro, manejado de manera segura. En el sureste, en América Latina, si combinamos el manejo seguro con el servicio básico, es bastante elevado, pero todavía hay una proporción bastante importante de personas que no tienen un saneamiento adecuado. Mejora la cosa en otros lugares, pero incluso pueden ver cómo en países como desarrollados, Australia, Nueva Zelanda, Europa y Norteamérica, tampoco el saneamiento manejado de manera segura tampoco es universal, ni muchísimo menos. Hay una parte significativa, todavía un 25% en el caso de Europa y América del Norte, de saneamiento que no se considera que está manejado de una manera segura. En definitiva, en 2015, para concluir, para situar el problema de este primer nivel de pobreza hídrica, pues 844 millones de personas que no tienen un servicio básico de agua potable, 263 millones de personas, fundamentalmente mujeres y niños, que emplean alrededor de 30 minutos como mínimo para recolectar agua potable, y luego también una proporción muy importante, 159 millones de personas que recolectan agua para beber directamente de aguas superficiales no tratadas. Esto es un ejemplo típico de acceso a agua muy insegura, desde un punto de vista sanitario, probablemente contaminada, con una proporción muy grande de personas, en este caso, que viven en el África subsahariana. Y por lo que se refiere al saneamiento, pues lo mismo, todavía el problema mucho más acentuado. Estamos hablando de 2.300 millones de personas, aproximadamente una tercera parte de la población mundial, que no tienen un servicio básico de saneamiento. 600 millones que comparten el saneamiento con otros hogaros, y luego una cifra muy preocupante, que es casi 900 millones de personas que todavía tienen que defecar al aire libre por no disponer ni siquiera de un servicio mínimamente rudimentario. Por lo tanto, ahí tenemos casos de pobreza hídrica en términos de agua y saneamiento todavía muy importantes, muy preocupantes en el mundo. Si ahora vamos a lo que sería la pobreza hídrica en el mundo desarrollado, en la segunda definición que avanzaba anteriormente, aquí comentar lo que decía anteriormente, no se trata tanto de la falta de disponibilidad de agua y saneamiento, que puede existir, como veremos después en Europa, hay colectivos que están en situaciones muy precarias en este sentido, sino que el principal problema es la falta de capacidad de pago, por ejemplo, y ahí tendríamos que entrar un poco ya en ver cómo definimos esta pobreza hídrica en términos cuantitativos. En el Reino Unido se dice, por ejemplo, que una persona en situación de pobreza hídrica es aquella a la que no puede proporcionarse agua y saneamiento a un precio razonable, pero normalmente lo que se hace es recurrir a cifras, a términos cuantitativos, a porcentajes, por ejemplo, como salía en la diapositiva que desarrollaba el agua como derecho humano, se dice, esta es una definición muy frecuente, muy habitual, una situación de pobreza hídrica se produce cuando un hogar emplea más del 3% de su presupuesto en satisfacer la factura de agua, o más de un 5%, este es el caso americano, más de un 5% si combinamos agua y saneamiento. Se considera que si pagas más del 3% de tu presupuesto quiere decir que estás dejando de pagar otras cosas, estás en una situación económica difícil, etc. Esta definición ha despertado bastantes críticas porque ustedes se pueden imaginar perfectamente que es importante que esto no tiene en cuenta el volumen total de ingresos del hogar. Yo puedo ser un hogar extraordinariamente rico, pero que gaste muchísimo en agua, porque tengo un jardín enorme lleno de césped, de especies que consumen mucha agua, tengo una piscina enorme, jacuchis, etc. Y puedo emplear más del 3% de mi presupuesto en agua, pero claro, como mi presupuesto es tan elevado, de pobre hídrico no tengo nada, aunque en las estadísticas podía salir. Por eso muchas veces lo que se hace es matizar este porcentaje en función de los ingresos del hogar, como veremos después para el caso de la zona. Que la pobreza hídrica en términos de asequibilidad está siendo un problema muy grave, lo es, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, que esto está muy estudiado, perdón que me quedó el mapa un poco así apretado, y ahí un poco la idea es que cada vez más hay hogares norteamericanos que están en riesgo de perder, digamos, el acceso a un agua que puedan pagar. Y esto si conocen un poco el país, pues las manchas negras, que son los lugares de alto riesgo de pobreza hídrica, coinciden en general también con las zonas pobres de Estados Unidos, lo que es el sureste, también el suroeste, y sobre todo en claves metropolitanos de ciudades como Detroit y otras, donde la pobreza hídrica es muy importante. Y este es un tema que en Estados Unidos está despertando mucha atención, y que se debe probablemente con el tema de la COVID todavía se acrecentará más, y se debe, en gran parte, aumentos muy fuertes, muy importantes en los precios, en los recibos del agua, por parte de las empresas suministradoras. Bien, entrando ya a explicarles un poco el caso de Barcelona, después de este intento de contextualización, en el área, hablaremos del área metropolitana de Barcelona, se trata de 34 municipios que tienen aquí, con una población total de 3.7 millones de personas, 1.7 millones en la capital, Barcelona, y el ámbito de nuestro estudio no son los 34 municipios, sino que son 23 municipios que suman el 90% de la población y que fueron escogidos porque están servidos por la misma compañía de agua, por la misma empresa. Es una empresa que se llama Aguas de Barcelona, que es una empresa de capital mixto, pero cuando hablas de empresas de capital mixto, siempre tienes que mirar un poco la composición del accionariado. Vale, muy bien, pero estamos al... ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? El público, el privado. En el caso de Barcelona, aún siendo una empresa de capital mixto, el 80% de la empresa pertenece al ámbito privado y concretamente a la multinacional francesa Suez a través de la filial, que ahora es filial, Agbar, que supongo, Aguas de Barcelona, que supongo habrán oído hablar. Una empresa mixta, pero en un 80% dominada por el capital privado. Esta es la empresa que maneja el agua y el saneamiento también en el área metropolitana de Barcelona. Una primera cosa que hicimos fue fijarnos en un periodo muy característico reciente de la historia del agua en Barcelona. Es un periodo que coinciden dos grandes eventos que tienen una incidencia muy directa en el consumo de agua, sobre todo en el consumo doméstico. Eventos que se producieron entre el 2007 y el 2013, que nosotros fijamos en este periodo, y que consistieron en primer lugar, entre 2007 y 2008, la peor sequía que sufrió la ciudad desde los años 30 del siglo XX. Una sequía que tuvo como manifestación más evidente el hecho de que en el pico de la sequía se tuvo que llevar agua de Francia en barco hasta Barcelona. Varios buques tuvieron que llevar agua porque el sistema estaba a punto de colapsarse y fue una época muy dura para la ciudad. Afortunadamente, supongo porque se sacó a la Virgen de Montserrat en procesión, pues cuando se sacó a la Virgen de Montserrat en procesión, yo no sé si ustedes son creyentes o no, pero les prometo que fue sacar a la Virgen de Montserrat en procesión y al día siguiente llover, y llover de manera apuntante. Lo dejamos ahí, ¿no? Pero bueno, anécdotas aparte, la sequía fue muy dura, fue muy... tuvo un impacto muy fuerte en el consumo de agua, pero es que luego, después, inmediatamente después de la sequía, cuando empezó a llover otra vez, se llenaron las represas, etcétera, etcétera, llegó un periodo de crisis económica de la 2007-2008 que todos recordarán, que tuvo en España un impacto terrible que todavía arrastramos ahora y ahora tenemos que sumarle lo de la pandemia, que también tuvo un impacto muy directo en el consumo de agua. Entonces, ahí tenemos en el área metropolitana de Barcelona tiene, como en todos los lugares, tiene municipios ricos de grandes ingresos y municipios no tan ricos de ingresos menores, ¿no? Y aquí lo que es muy interesante ver es cómo la sequía impactó sobre todo en el consumo de agua de los municipios ricos porque hubo prohibición de regar jardines, etcétera, etcétera, y en cambio, por lo tanto, en usos suntuarios, en usos no esenciales, y en cambio, en la crisis económica el impacto fue en los municipios con menores ingresos y ahí sí que estamos hablando ya de incidencia importante en usos, digamos, bastante esenciales. Sea cual fuere el tema, lo cierto es que durante estos años el consumo de agua en la región, en el área metropolitana de Barcelona, bajó más de un 10%, ¿no? Y no se ha recuperado mucho, se ha mantenido bastante en estas cifras, En algunos municipios bajó más, en otros menos, pero generalmente ahí tienen en rojo los municipios un poco donde el consumo de agua bajó, sobre todo durante el periodo de crisis económica, no tanto durante el periodo de sequía, ¿no? Nosotros siempre tenemos un poco, esto está muy estudiado, que es esta relación tan estrecha que hay, al menos en ciudades consolidadas, entre ingresos, densidad de población y consumo de agua, y las ciudades que tienen aquí del área metropolitana que están en la parte inferior izquierda del gráfico, son ciudades de bajos ingresos y efectivamente hay una correlación muy clara con un consumo de agua que está en muchos casos en el año 2013 pueden ver que hay ciudades que tienen consumos de agua por debajo de los 100 litros por persona y día, ¿no? Que es este umbral del que tanto se habla de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, donde se ha reducido mucho el consumo de agua. Bien, entonces, a partir de aquí, este es un poco de contexto sobre el área, a partir de ahí entramos ya en el tema de cuántos hogares, cuando hablamos de pobreza hídrica en el área metropolitana de Barcelona, de cuántos hogares estamos hablando, ¿no? Pues ahí empezamos por aplicar, esto es un estudio que hizo una colega nuestra con su equipo del Instituto de Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma, que estaban mirando también otro tema que no vamos a entrar hoy, pero que también es muy relevante en nuestro contexto, que es el tema de la pobreza energética, lo mismo, pero la gente que no puede pagar la electricidad, el gas, los combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, utilizamos el criterio del gasto de agua del 3% más del hogar y entonces comparamos 2011 y 2016 para los años que teníamos datos porque fueron años donde se hizo una encuesta metropolitana que se preguntaba a la gente sobre los presupuestos familiares y cuánto dinero dedicaban a distintos rubros de gasto en el hogar, ¿no? Pues entonces pueden ver un poco el tema de la pobreza hídrica, está en catalán, pero creo que se entiende, simplemente lo he traducido al tema de llars, que son hogares, llars en catalán es hogares en español, el tema de la pobreza hídrica afectando en el año 2011 a más de 100.000 hogares que son un 8, eran un 8,3% de los hogares del área metropolitana de Barcelona y había subido en el año 2016, del 2011 al 2016, son años durísimos de crisis económica, de desempleo muy alto, desempleo en torno al 20, en algunos casos 20, 22%, el más alto de Europa con mucha diferencia en el conjunto español y también años de miseria en bastantes lugares, ¿no? Entonces pueden ver cómo el número de hogares estamos hablando en el año 2016, hogares afectados por pobreza hídrica que pagan más del 3% de sus ingresos en la factura del agua, pues aproximadamente un 9% del total, cerca de un 10% del total, ¿no? para evitar un poco el problema que les comentaba anteriormente, que esto puede inducir a error al incluir hogares que pueden ser muy ricos, entonces, en este estudio se hizo otro cálculo que es, bueno, no vamos a considerar todos los hogares, sino vamos a considerar solamente la incidencia de la pobreza hídrica en aquellos hogares definidos por la encuesta metropolitana de Barcelona como en riesgo de pobreza, definidos, hogares definidos en riesgo de pobreza que serían aquellos con ingresos por debajo del 60% de los ingresos medios de todos los hogares del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Entonces, aquí estamos ya hablando de un subconjunto ya muy, digamos, muy enfocado a discriminar por ingresos, ¿no? En cambio, aquí estamos hablando si antes hablábamos de un 9% de los hogares, los hogares en situación de pobreza en este sentido, estamos hablando ya del 18% de los hogares del área metropolitana de Barcelona que se encontraban en una situación de pobreza, ¿no? Con este criterio de ingresos, repito, 60% o menos de la media de los ingresos de todos los hogares, ¿no? Entonces, aquí vimos muy claramente cuando limitamos el estudio la muestra a estos hogares vimos muy claramente que el número de hogares era ya en situación de pobreza hídrica pues ya era mucho más elevado, ¿no? Estamos hablando ya del 84% de los hogares en riesgo de pobreza eran hogares que estaban en pobreza hídrica, ¿no? y el 82% en el año en el año 2016. Aquí hay una cuestión interesante, siempre aplicando el criterio del 3%, que pueden haber disminuido un poco del 84% a la 82%, pero sobre todo ven un poco que ahí se puso también el gasto medio en euros por año de cada hogar en agua de 400 euros, esto serían 425 dólares más o menos al año en el 2011 y había bajado a 345 euros en el año 2016. Esto se puede deber a dos motivos importantes que analizamos en nuestro estudio, en primer lugar la contención de la gente, es decir, gastar menos agua, intentar gastar menos agua, a veces hasta límites en las encuestas, no tendré tiempo de entrar en esto, pero en algunos entrevistas que hicimos con afectados pues la gente hacía todo lo posible por no gastar agua, si es necesario se iban a duchar al gimnasio municipal del barrio, lo que sea, y también el peso de las ayudas, a partir del año 2012, 2013 empiezan a haber ayudas para poder ayudar a pagar la factura del agua, de ahí esta disminución que no es pequeña, tampoco es muy relevante, pero es algo significativa, por tanto estamos hablando ya de un problema de si hablamos solamente de hogares en riesgo de pobreza, la pobreza hídrica es un elemento central, un elemento muy importante de esta pobreza, ¿no? Entonces empezamos a mirar otras cosas como por ejemplo datos que íbamos, cómo podemos contextualizar un poco más esta pobreza hídrica, está muy claramente asociada al aumento del precio del agua, o sea, tienen que tener en cuenta que en los años más duros de la crisis, 2011-2016, el precio medio del agua aumentó un 50% en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Por lo tanto, esto es un elemento a tener en cuenta y que explica cómo la incidencia de la pobreza hídrica es tan relevante, ¿no? Disminuye el consumo medio de agua de los hogares por esta, sobre todo, por esta retracción, la gente gasta lo mínimo que puede, lo mínimo que puede, pero aún así por el aumento del precio, el aumento del gasto de los hogares en agua aumenta un 13% durante este periodo, ¿no? Entonces, empezamos a ver elementos que reflejan muy bien la incidencia de la pobreza hídrica, por ejemplo, el número de hogares con dos o más facturas impagadas, cómo va subiendo desde el año 2008 que estamos hablando de 21.000 hogares hasta el año 2018 que estamos hablando ya de más de 78.000 hogares, cómo va subiendo, dos facturas, dos facturas implican, luego veremos que esto hubo una lucha social muy importante que se frenó, pero dos facturas implican el corte de suministro, ¿no? O sea, estaríamos hablando de cerca de 80.000 hogares a los que teóricamente se les podía haber cortado el suministro de agua, un importe que esto para la empresa es muy importante, ¿no? Deuda acumulada estamos hablando de casi 30 millones de euros, 32, 33 millones de dólares, claro, esto es un tema que es un factor de riesgo para la compañía, ¿no? Porque todo esto es deuda no cobrada y por lo tanto son ingresos que la compañía no tiene y que tiene un poco que justificar de alguna manera ante los accionistas, ¿no? De dos millones en el año 2008 hasta 30, casi 29.2 millones de euros en el año 2018, ¿no? Con un importe medio de las facturas del agua impagada que va subiendo, ¿no? En parte un poco por el tema del aumento de precio de 97 euros en el año 2008 hasta 374 euros en el año 2018, O sea, cada vez va aumentando más porque se debe más, pero también porque el agua es más cara, ¿no? Porque el agua ha ido aumentando de precio, ¿no? Entonces, llegamos a situaciones que son muy preocupantes, ¿no? Un poco el tema este de si el agua es un derecho humano es legal por decirlo así, es ético, es moral que me corten el suministro. Cuando no pagas una factura te envían una carta, te recuerdan que debes dinero y te recuerdan que debes de pagar y también te recuerdan que si no pagas de tal hora a tal día te van a cortar el agua, ¿no? Esto simplemente son casos de un ejemplo de una persona que se paseaba delante de la compañía SOREA es una filial de ACBAR que sirve a otros municipios fuera del área metropolitana de Barcelona y esta persona que llevara este letrero me cortaron el agua, ¿no? Un poco como evidencia de esta situación, entonces miramos también el tema de lo que sería el impacto más directo de la falta de capacidad de pago no poder pagar el recibo del agua que son los cortes domiciliarios, ¿no? Entonces aquí entramos en este gráfico es muy interesante porque también es un gráfico que explica de manera indirecta las luchas sociales y lo que se ha conseguido por parte de los movimientos sociales para frenar esta, digamos, estas acciones de cortar los suministros, ¿no? Podemos ver que comparando entre el 2008 y el 2018 los tres primeros años de la serie estamos hablando de 30.000 cortes al año, de más de 30.000 cortes al año, casi 35.000 cortes en el año 2009 de, digamos, de hogares que no pueden pagar el recibo del agua, ¿no? El recibo del agua son, digamos, que estamos hablando de cantidades muy importantes. Entonces vemos un primer cambio muy importante en la tendencia que es del 2010 al 2011 un descenso prácticamente a la mitad en el nombre de cortes del suministro, ¿no? Ahí hubo, esto se explica básicamente porque anteriormente al año 2011 con un solo recibo que no pagaras con un solo recibo que no pagaras a tiempo y después de la prórroga que te podían dar te cortaban el agua, ¿eh? Solamente una vez que no pagas te cortabas el agua. Entonces hubo una ley metropolitana impulsada por los partidos más de izquierda que consiguió que no te cortaran el agua después de un recibo sino después de dos recibos, ¿no? O sea que si tú anteriormente te cortaban el agua si no pagabas un recibo ahora no te lo pueden cortar hasta que dejes de pagar el segundo recibo, ¿no? Claro, esto supuso un cierto alivio para mucha gente pero pueden ver como el problema persistía y al año siguiente la cifra volvió a aumentar luego volvió a disminuir volvió a disminuir un poco pero luego llegamos a una situación muy importante que es el descenso que hay entre 2014-2015 y sobre todo 2016 que ven que curiosamente el número de cortes domiciliarios pues es cero no hay cortes domiciliarios y esto tiene que ver con la promulgación de una ley en el Parlamento de Cataluña la ley de medidas urgentes en contra de la pobreza energética y la pobreza hídrica que fue una ley yo no sé si existe esta figura en sus países en España hay una en la Constitución española hay un artículo que habla de las iniciativas legislativas populares que si tú consigues reunir medio millón de firmas de ciudadanos medio millón de firmas de ciudadanos tú puedes llevar una ley desde el campo de la iniciativa no desde el Parlamento no desde la política convencional sino desde el campo de la ciudadanía de la gente puedes llevar una ley al Parlamento para que esta ley se discuta luego se aprobará o no y muchas por desgracia no se han aprobado pero se por parte de muchas entidades sociales se trabajó en esta iniciativa legislativa popular de medidas urgentes para resolver el tema de la pobreza energética hídrica se llevó al Parlamento de Cataluña y el Parlamento de Cataluña aprobó no toda la ley en su conjunto pero sí aprobó varios artículos y entre ellos uno muy importante que era prohibir los cortes de suministros tanto de agua gas y electricidad prohibir los cortes de suministros a todas aquellas familias que se consideraran como vulnerables ¿quién define lo que es una familia vulnerable? pues en este caso en el caso de Barcelona los servicios sociales del Ayuntamiento una familia va al Ayuntamiento al Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y mire yo soy familia vulnerable si cumples una serie de requisitos de ingresos de dependencia etcétera etcétera te definen como familia vulnerable y por lo tanto no te pueden cortar el agua gas y electricidad pero claro evidentemente este tampoco explica el cero no el cero se explica porque las empresas la empresa del agua cuando vio que esta iniciativa se aprobaba en el Parlamento y se creaba esta nueva condición pues interrumpió de manera drástica de manera radical todos los cortes anunciados y vamos a ver un poco cómo se desenvuelve esta ley y la empresa decidió no cortar no cortar no porque no pudieran en muchos casos lo habría podido seguir haciendo pero por un tema de prudencia prefirió no cortar no cortar el agua luego ya en el año 2017 y sobre todo 2018 ven que vuelve a aumentar un poco otra vez lo que son los cortes domiciliarios pero como mínimo lo que serían las cifras que están muy alejadas a las de 10 años atrás y sobre todo que no afectan a las familias más vulnerables por lo tanto esto es un éxito veremos después un éxito de los movimientos sociales en reivindicar que no se digamos no se coarte no se viole este derecho humano al agua que el agua no se puede cortar que la gente debe tener acceso al agua y al saneamiento al mismo tiempo también hay programas sociales de apoyo a los hogares para el pago de facturas de agua entonces lo que se vio tanto por parte de la empresa como por parte de la administración local de la autoridad metropolitana de los ayuntamientos etcétera que se tenía que facilitar un poco el aumento de la pobreza hídrica se estaba descontrolando cada vez afectaba más gente y entonces empezaron a instaurar una serie de programas para minimizar el problema sobre todo los hogares más vulnerables programas de los hogares vulnerables que solo son una parte de los hogares en pobreza hídrica y definidos como he dicho anteriormente por los servicios sociales de cada ayuntamiento la empresa es la que aporta más dinero en estos programas sociales en primer lugar lo que se llama el fondo de solidaridad que se calcula básicamente para todos aquellos hogares que no pasen de los 100 litros por persona y día ningún problema porque muchos hogares no llegan a esa cantidad hay un descuento de 29 euros al mes y esto también mucha gente puede pensar tal vez la empresa de aguas está comprometida socialmente responsable intenta ayudar etcétera es verdad pero también es verdad otro factor que esto es una manera también de rebajar esta enorme presión de la deuda 30 millones de euros si la empresa puede vehicular puede justificar parte de la deuda en términos de ayuda en términos de fondo de solidaridad pues esto tiene una repercusión contable muy importante y la deuda se rebaja entonces también hay una tarifa social que esto es muy frecuente es un descuento sobre la factura del agua el 25% de descuento que también proporciona la empresa luego también hay el tema de lo que sería la condonación de la deuda pero esto no se ha llegado a conseguir excepto en casos muy puntuales y luego también hay toda una serie de descuentos no tanto sobre el agua facturada sino sobre los impuestos que se pagan por obras hidráulicas por alcantarillado por residuos etcétera etcétera que esto viene de la administración metropolitana de la administración regional y también de los ayuntamientos y luego también hay otros fondos que se utilizan como son fondos de atención solidaria que son que los servicios sociales se hagan cargo de las facturas a partir de una serie de criterios gente que no puede pagar pues si están en una situación de hiper vulnerabilidad o una vulnerabilidad muy extrema a los servicios sociales y también evidentemente en una acción que ya es digamos habitual histórica algunas ONGs en el caso de Barcelona Caritas ha hecho un trabajo muy creo yo muy solidario en el sentido de dedicar sobre todo estos años tan duros de crisis y ahora les espera también con la COVID les espera también unos cuantos años de trabajo duro de poder un poco satisfacer las necesidades de los hogares más vulnerables un poco estamos hablando de bastante dinero en este caso en el fondo de solidaridad estamos hablando de casi 5 millones de euros para el año 2018 cada vez va subiendo más porque evidentemente las familias se lo van los hogares se lo van comentando cada vez hay más hogares en situación vulnerable por el peso de la crisis y por la disminución de ingresos etcétera etcétera y esta gente está recurriendo al bono social perdón al bono social a los descuentos y también al fondo de solidaridad en total estamos hablando de 6 millones y medio de euros un crecimiento muy importante de 2017 a 2018 que tiene que ver un poco con la digamos la 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 ampliación de de estos servicios a todo el ámbito metropolitano bien entonces quiero detenerme un poco aquí en la importancia de los movimientos sociales sobre todo aquí tiene un esquema un poco a la izquierda que darían los actores más públicos perdón la empresa de agua en primer lugar los distintos organismos gubernamentales metropolitanos regionales etcétera etcétera pero luego quiero la parte de la derecha hace referencia a energía no entraremos en él pero quiero sobre todo fijarme en esta organización que se llama AP que es alianza contra la pobreza energética originariamente este es el nombre pero que también tiene y se ocupa también de la pobreza hídrica AP tuvo un papel muy relevante junto con otras ONGs igual algunas las conocen agua es vida ingenieros sin fronteras la confederación de asociaciones vecinales de Barcelona una entidad muy importante muy importante plataforma de afectados por las hipotecas es decir toda aquella gente que la crisis económica del 2008 en adelante les pilló pagando una hipoteca de un apartamento perdieron el trabajo entonces están siendo se les echa del hogar y esta plataforma nació un poco para dar soporte y para intentar un poco contener este este problema y esta gente toda esta gente es la que está detrás de la iniciativa legislativa popular que dio lugar a esta ley catalana 24 barra 2015 de medidas urgentes en contra de la pobreza energética hídrica que como elemento más significativo he comentado anteriormente tenía la prohibición de los cortes de suministros esenciales en los hogares en los hogares vulnerables bien y un poco ya para para ir terminando quiero también comentarles el tema de la pobreza hídrica en tiempos de la COVID en tiempos de la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo aquí es importante señalar que el impacto de la pandemia se produce en las dos formas de pobreza hídrica que he comentado al principio en la forma de acceso la falta de agua la falta de higiene evidentemente es un vehículo para la propagación del virus y también en términos de asequibilidad aquí en este caso más de impacto económico porque el impacto económico de la COVID-19 en el caso español y catalán es terrible aumento del desempleo aumento de la pobreza y evidentemente aumento de la pobreza de la pobreza hídrica en el primero de los casos no les he de insistir lo conocen muy bien vuelve otra vez a ponerse en manifiesto esta situación todavía desesperada que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que carecen de servicios de agua fiables y seguros el sur de Asia y África el 75% de la población rural por ejemplo no tiene agua limpia ni jabón para hacer llevar a cabo una medida profiláctica básica en el combate contra la COVID-19 que es la limpieza de manos entonces claro cierres y cuarentenas esto probablemente lo conocerán ustedes si están en el sector del agua mucho mejor que yo pueden afectar muy al acceso reducción de las rutinas de mantenimiento disminución de actividad de los suministros no conectados a la red un estudiante de Arequipa que está haciendo su tesis sobre el agua en la ciudad nos comentaba un poco que le decían desde Arequipa que claro que los barrios son de todavía no llega a la red pública de suministro y que dependen de camiones cisterna de carros pipa en los asentamientos informales pues hay problemas y problemas importantes de abastecimiento en el caso de los países desarrollados el principal problema yo creo que lo tienen los norteamericanos ahí tienen un aumento como pueden ver a la izquierda de un 80% de aumento del precio del agua en los últimos tiempos mucha gente también como consecuencia de la COVID ha perdido el trabajo están en situación precaria y ahí quizá no tienen de momento esperemos que esto se pueda solucionar el poco de colchón social que tenemos en Europa en términos de las ayudas o en términos de estas leyes etcétera etcétera pero si es verdad que en Europa también hay todavía 10 millones de personas que no tienen acceso fiable y seguro al agua un poco como en otros lugares del mundo estamos hablando de los refugiados en los campamentos griegos grupos étnicos trabajadores temporales agrícolas las familias desahuciadas por impago de sus viviendas que están ocupando apartamentos de manera ilegal sin conexión a agua en Estados Unidos este problema puede ser bastante grave en Europa las compañías al menos las compañías públicas del agua sí que esperan un aumento a medio plazo de hogares con dificultades para pagar pero los cortes de agua han sido prohibidos en la mayoría de los países y también se han puesto en práctica distintos sistemas de ayuda para que la gente pueda seguir teniendo agua en el caso español quería comentarles un poco algunas de las respuestas que han habido por parte del Estado cuando la pandemia en el marzo del 2020 ya tenía efectos devastadores en lo que es la economía española el gobierno dijo que se prohibía cortar los flujos básicos electricidad gas y agua por falta de pavos estaba prohibido ya no solamente en aquellos sitios donde ya estaba regulado sino en todo el país está prohibido cortar no solamente a las familias vulnerables sino a todo el mundo cortar los servicios de agua gas y electricidad en cambio se propuso también cancelar deudas y el Estado esto no lo aceptó supongo que por presiones de las empresas en parte pero sí que propuso prórrogas bueno esto lo dejamos congelado hasta que acabe el estado de alarma no añadiremos intereses etcétera etcétera a la deuda en el caso de las empresas suministradoras aquí quiero un poco insistir en lo que comentaba al principio que parece que hay un poco de diferencia entre si estamos hablando de empresas públicas de abastecimiento de agua o estamos hablando de empresas mixtas o privadas y quiero fijarme en tres casos que son el caso de Madrid el caso de Barcelona y el caso de Sevilla en el caso de Madrid la empresa pública Canal de Isabel II todo y que opera como una multinacional cuando sale a hacer negocios en el extranjero es una empresa pública que llevó implementó una iniciativa creo yo muy encomiable si hay hogares que hay gente que se ha quedado sin trabajo pues hay un descuento del 100% del consumo hasta un 25% hasta 25 metros cúbicos cada dos meses así como un descuento del 50% en la tarifa fija en conjunto esto quiere decir si antes una factura media pagabas 41 euros los hogares en esta categoría acabarán pagando solamente 9 euros esto es una reducción casi digamos de un 30% solo acabas pagando un 30% de lo que pagabas en cambio la empresa de Barcelona la que se les comentaba anteriormente Aguas de Barcelona esta empresa mixta pues lo único que ha hecho es una prórroga de seis meses en la factura no hay descuentos solamente una prórroga para autónomos y pequeñas y medianas empresas es decir para el ámbito industrial comercial productivo pero no para el ámbito domiciliario para el ámbito domiciliario no se ha llevado a cabo ninguna acción de reducción de la factura para los clientes particulares más allá de lo que ya está en vigor de los hogares vulnerables que comentábamos anteriormente y Emasesa que es una empresa pública que abastece Sevilla ha optado por retrasar el pago de las facturas hasta seis meses o sea que en Barcelona se tiene que seguir pagando cuando toca en Sevilla por lo menos no hay descuentos como en el caso de Madrid pero sí que hay una acción una mínima acción de retrasar el pago de las facturas hasta después de que se levante el estado de emergencia y sin cobrar intereses y para terminar dos casos sé que tuvieron hace poco una sesión sobre el municipio cercano a Barcelona Terrassa que recientemente remunicipalizó su servicio de agua y que también durante la COVID también ha llevado a cabo acciones por una acción muy importante que en la línea de Madrid que es para aquellos abonados domésticos los hogares en el primer bloque de consumo los que consumen relativamente poco a poca agua pues ofrecerles una reducción de 0.33 euros por metro cúbico y esto es una cantidad importante que acaba suponiendo para la empresa medio millón de euros también para los abonados comerciales para los pequeños comercios para las tiendas de barrio etcétera etcétera una reducción también un poco incluso un poco mayor en la factura del agua o sea que hay un compromiso ha habido un compromiso bastante importante por parte de la empresa para intentar ayudar un poco a las familias a todas las familias sobre todo aquellas que ya gastan poca agua pero la iniciativa quizá que va más en la línea de la solidaridad y en la línea de la digamos de entender que esto es un problema muy grave para mucha gente es otra empresa pública de una ciudad mucho más pequeña Terrassa son 200.000 habitantes Manresa al norte de Barcelona son 70.000 habitantes y ahí se encontraron con un problema que también se han encontrado otras ciudades que han seguido el ejemplo como consecuencia de la COVID una de las medidas que tomaron muchos gobiernos regionales y locales fue cerrar las fuentes públicas cerrar las fuentes públicas los pilones públicos para prevenir infecciones entonces mucha gente que no tenía conexión en sus hogares porque les habían cortado el agua porque ocupaban los hogares ilegalmente y que dependían de estas fuentes para ir a buscar el agua quizá no tan lejos como las mujeres africanas pero también a cierta distancia pues de golpe se encontraron que ya no tenían agua que se quedaron sin agua entonces muchas de estas familias eran ocupantes ilegales de apartamentos vacíos en manos de bancos o de fondos de inversión apartamentos vacíos de gente que se había tenido que ir porque no podían pagar el piso y entonces esta gente entró a ocupar de manera ilegal entonces ahí asociaciones ONGs Cáritas sobre todo Cáritas y la plataforma de afectados por la hipoteca fueron a hablar con la empresa pública de agua aguas de Manresa les plantearon el problema y entonces lo que hizo esta empresa que lo han hecho otros municipios en Cataluña fue instalar lo que se llaman los contadores de aguas solidarios incluso corriendo el riesgo de ser pudiendo ser llevados a juicio porque están instalando servicio de agua en un lugar que no está ocupado de manera legal pensaron bueno no podemos dejar a esta gente sin agua y en un determinado número de hogares instalaron estos contadores de tal manera que estas familias que antes dependían del agua de la fuente podían tener ahora acceso a agua en el lugar donde estaban residiendo y así se satisfacía las necesidades de lo que es la vulnerabilidad extrema de este sector de ocupación ilegal familias en estado muy precario muy precario con muy pocos recursos como mínimo el tema del agua estaba solucionado y bien ya una última diapositiva para terminar simplemente recordar que el tema de la pobreza hídrica se ha de entender de manera muy distinta según el contexto por un lado problema de acceso físico seguro y fiable a fuentes de agua y por otro problema de asequibilidad repitiendo que hay mucha zona gris que hay que coexisten las dos formas etcétera etcétera un poco para entenderlos el progreso alcanzado en reducir la primera forma de pobreza es importante es verdad todavía lejos de cumplir el objetivo del agua como un derecho humano al objetivo del milenio pero en el segundo caso el problema se está agravando al menos en países como Estados Unidos y España un número creciente de hogares que ve denegado el acceso a agua y saneamiento por falta de capacidad de pago y de ahí creo yo lo que ha sido fundamental en Barcelona han sido los movimientos sociales movimientos sociales por un lado que luchan contra las dos formas de pobreza hídrica contra las dos formas y luego también sobre todo en el caso de la COVID la gestión de no todas pero una parte importante de las compañías públicas de las compañías de agua públicas de abastecimiento servido por una empresa pública que también han entrado un poco en intentar paliar estos problemas sea a través de ayudas puntuales sea a través de para casos extremos como el que hemos visto de Manresa para familias que están ocupando pisos ilegalmente que de un día para otro se quedaron literalmente sin agua y en este sentido yo creo que hay se tendría que estudiar mucho más por supuesto no quiero ser digamos decir a una opinión muy contundente en este sentido pero sí creo que las empresas públicas están haciendo algo más algo más sobre todo en el área de Barcelona algo más para intentar paliar o resolver este problema que las empresas mixtas o las empresas privadas nada más muchísimas gracias por su atención gracias David excelente y también triste ver cómo estas cuestiones están uno sácalas como decíamos de chicos la regla de tres simples si eso pasa en un lugar tan rico como Barcelona qué no está pasando en los lugares como mostraste en Estados Unidos y podríamos tener mapas similares en nuestra región bueno yo no quiero ser el primero en preguntar así que no sé si hay allí preguntas comentarios yo tengo dos por lo menos para hacerte pero bueno Esteban tal vez si adelantamos con tus comentarios y preguntas no sin antes decirle a David que mucha gente nos está siguiendo por el Facebook hemos lanzado el desafío a plantear algunas preguntas o comentarios a tu presentación así que bueno estoy monitoreando por acá y estamos a la espera de que lo hagan tal vez mientras tanto Esteban calienta un poco los motores en ese sentido Claro claro yo tengo dos preguntas hay una que me imagino que David tiene bastante información como por lo menos tener un no una respuesta pero quizás una reflexión conociendo bastante el caso ahí de Cataluña en términos de los cuidados ambientales la Agencia Catalana del Agua entre otras instituciones ha participado muy activamente en el debate ambiental a mí me llamó la atención que hay un periodo que ahora no recuerdo en que salta el costo un 50% la factura del agua aumenta un 50% prácticamente de un año para el otro sí efectivamente y me pregunto si eso no tendrá que ver también con los costos más elevados que han tenido los cuidados ambientales en la región entre otras cuestiones relacionadas porque quizás eso nos permite reflexionar sobre dos temas primero esta contradicción entre derechos que existe tenemos un derecho a un ambiente limpio pero eso tiene un costo será que ese costo se está reflejando y la segunda parte bueno pero quién tiene que pagar el costo de tener un ambiente limpio se le estará transfiriendo a las familias ese costo porque hombre un 50% es una una cuestión y la segunda es no tiene que ver con esto tú lo hablaste pero quizás podrías explayarte un poco más porque queda claro tú hablaste del papel de los movimientos sociales etcétera está muy claro pero no dijiste mucho sobre y para América Latina creo que es importante quizás explicarlo un poquito más el impacto del gran movimiento que surgió precisamente por el tema de las hipotecas y otras cuestiones que fue muy conocido en América Latina y en otras partes y me parece que prácticamente lo has dicho pero yo diría como para describirlo con un poquito más de detalle cómo ese movimiento a partir de 2015 sobre todo porque también llegan al poder municipal ¿no es cierto? entonces creo que hay una claridad de relacionar esos dos puntos Mira empezaré por el segundo Esteban yo creo que efectivamente este es el movimiento que se llama de plataforma de afectados por la hipoteca la actual alcaldesa de Barcelona que Ada Colau que consiguió la alcaldía en el año 2015 en el primer mandato viene de este movimiento es una plataforma digamos que empieza desde abajo y que empieza sobre todo cuando a partir de los años 2012-2013 empiezan a haber un número extraordinariamente alto de ejecuciones hipotecarias en el sentido de lo que nosotros llamamos desahucios en Barcelona pues el juez decreta que no se paga y por lo tanto la familia tiene que ser digamos fuera tiene que ser tiene que ser echada del hogar de donde viven en la calle se van a la calle literalmente entonces esto generó una situación de 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 protesta y empezó a aglutinarse un movimiento muy grassroots muy desde abajo de gente que pensaba que bueno esto es intolerable cómo se va a echar a la gente que no puede pagar entonces se intentaron todo tipo de de acciones acciones reivindicativas acciones de digamos de intentar impedir los desahucios físicamente pero también acciones legales donde se podía este es el gran el gran drama que tienen muchos movimientos sociales que no cuentan con una base con sí que hay y hay muy buenos abogados y abogados muy comprometidos pero se necesitan bases armas jurídicas y demás poco a poco lo han ido haciendo esto ha sido muy importante y se ha venido referiendo en el ayuntamiento lo que pasa que una vez en el ayuntamiento por cuestiones legales es muy difícil ahora vuelven a haber muchos 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 casos de de desahucios no tanto por hipotecas sino por alquiler porque ahora mucha gente hay mayor mercado de alquiler gente que no puede pagar los alquileres pues también son digamos expulsados de sus hogares y el movimiento social que llega al ayuntamiento de gran parte o en buena parte desde la propia alcaldesa formada por esta por este movimiento pues ahora están como un poco en esta cosa que también es muy muy habitual cuando estás en el poder ¿qué haces? entonces te das cuenta de que no puedes hacer muchas cosas pero aún así yo creo que hay digamos que se ha conseguido bastante frenar al menos los casos más más flagrantes de digamos de desahucios y en relación a la primera pregunta es verdad que hay una parte importante de este aumento el aumento fue brutal el aumento fue hay un caso de aumento del 50% de un año para otro en los impuestos del agua que esto fue motivo de la guerra del agua que hablábamos anteriormente pero también hay aumento muy importante del 50% entre 2011 y 2016 pero que está concentrado entre el 2011 y el 2013 entonces el argumento es el mismo la empresa que te dice el precio del agua es un precio político porque está acordado entre la empresa y la autoridad metropolitana entonces la empresa dice que si nosotros queremos garantizar agua de calidad un agua segura que tal hay que la depuración vale mucho dinero todo es muy caro tenemos que aumentar el precio del agua etcétera etcétera entonces ahí está en parte el coste ambiental que es el que va a sufragar los impuestos y el coste de la calidad del agua que es el que va a sufragar digamos el aumento del precio en el recibo del agua lo que pasa que estos estos precios ahora llevan unos años que están congelados o están muy o han subido muy poco porque la verdad es que ahora estamos Barcelona no tiene el agua más cara de España hay dos ciudades que también están gestionadas por empresas públicas perdón empresas mixtas con importante participación de Akbar en el capital que son Alicante y Murcia en el sureste que ahora tienen un poco más cara pero el tema es este luego también hay un tema que en Cataluña es muy importante y en España es muy importante que la única manera sobre todo lo que son las agencias públicas que tienen de invertir en la mejora del ciclo hidrológico en la mejora del ambiente es con impuestos levantados del recibo del agua o sea no hay una partida del Estado que diga pues vamos a destinar tanto dinero a no no esto tiene que venir de las empresas y por lo tanto en última instancia viene de la gente se reflejan los recibos en este sentido tenías razón también es verdad que hasta el año 2008-2009 la agencia catalana de la OA por ejemplo tenía capacidad de endeudamiento como la Generalitat pero luego acumuló una deuda brutal se terminó la posibilidad de endeudarse se frenaron las inversiones y lo único dinero que se podía invertir era el dinero que venía del aumento de estos de precios y bueno y en este caso de impuestos y la empresa es verdad que la empresa digamos ha hecho un esfuerzo muy importante en términos de calidad del agua ahora hay una iniciativa muy interesante que es beber pedir agua del grifo en bares y restaurantes cuando estaban abiertos que esto se está haciendo para no depender del agua embotellada el agua digamos plástico etcétera etcétera pero digamos que la empresa también se ha cobrado bastante estos intentos de mejora de la calidad del agua si hay un coste es un coste importante pero gran problema es que en gran parte el coste este coste es viene del propio dinero que recauda tanto la agencia catalana del agua en términos de impuestos como lo que es la empresa en términos del precio del agua no hay una partida por desgracia no hay ninguna partida en el presupuesto público español o catalán y con el agravante de que cada vez ingresan menos porque como el consumo de agua se ha ido reduciendo por todos estos motivos ahora estamos en esto es una cosa que quizá de una manera yo no sé si pasa lo mismo en América Latina pero de una manera un poco contraintuitiva lo que está pasando en Europa es que en las ciudades al menos cada vez se está consumiendo menos agua está bajando el consumo de agua está bajando el consumo de agua y en el caso de Barcelona y la metropolitana ahora se ha estabilizado un poco pero estamos hablando de ciudades que ahora están en 90 litros pero son a día no llegan ni a 100 en fin hay todas estas cuestiones mucho más hay muchas derivadas no sé si he contestado Esteban porque son temas muy muy potentes desde un punto de vista del debate y quizá haya más intervenciones y más preguntas así sí tenemos gracias tenemos Esteban si me permites ¿puedo? sí ok no es comentar a David que monitoreando acá la plataforma tenemos dos comentarios y pregunta bueno un agradecimiento del compañero Diego Viola de Exbatos de 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 Argentina quien agradece la presentación también la compañera Margarita López de Sintra Cuavalle de de Colombia hace un comentario y pregunta al mismo tiempo a ver si si David puede resolver resolver esto porque no es no es muy fácil en el corto tiempo muy bueno Margarita nos dice que es interesante la experiencia en el tema tarifario y las medidas de mercancía en medio del COVID valdría la pena dice ella referirnos a la gratuidad soportada financieramente por el Estado para mantener la sostenibilidad del servicio considerando la crisis financiera de las familias el acceso al agua como derecho humano fundamental y su limitación que vulnera los derechos políticos económicos y sociales de las mujeres las medidas del COVID tienen frenada la suspensión del servicio sin embargo la deuda de quienes no tienen con qué pagar en este momento coyuntural sigue creciendo y es impagable refiriéndose al tema de las tarifas que deben que se deben necesariamente congelar en medio de esta emergencia sanitaria y que las empresas se refiere a las empresas públicas de agua y saneamiento están en apuros porque su sostenibilidad no tiene otra fuente de recursos más que las tarifas yo quisiera si me lo permites agregar un comentario al mismo tiempo para ver si puedes encerrar un poco esto por supuesto que el tema de la pobreza hídrica pasa por resolver ver algunas dicotomías necesarias como bien lo explicabas vista la pobreza hídrica desde dos ángulos por un lado el problema de accesibilidad y por otro lado el tema del pago no de tarifario y en ese sentido pues sería importante que hagamos quizás no en esta ocasión Esteban y compañeras y compañeros sino en otra oportunidad volver a invitar a David para profundizar un poco más sobre esto porque si bien es cierto desde nuestra óptica y perspectiva sindical de cómo concebimos el tipo de modelo de gestión pública de las empresas de agua y saneamiento garantizando un poco eso que Margarita se refiere del tema de la gratuidad ¿verdad? Vemos el agua en esa lógica como un bien común pero que al mismo tiempo como bien decías se requiere agregar el factor económico esto no quiere decir que nosotros damos por aceptado que el agua es un bien económico por tanto no es un elemento a explotar mercantil o comercialmente pero si tenemos como empresas públicas que resolver esa doble situación es decir cómo resolver el problema de la gratuidad del agua si las empresas públicas requieren de garantizar ingresos mediante los financiamientos públicos conseguidos por un lado a partir de la asignación de un coste económico por medio del consumo a través de la facturación entonces claro eso es un debate que tenemos y que tenemos que seguir un poco apuntalando hacia eso por tanto es muy importante que redefinamos a futuro mediante este tipo de conversatorios con gente como vos cuál es en sí la estrategia a seguir viendo esto desde una quizás óptica más pragmática y menos política menos filosófica en el sentido de que tenemos un problema el agua escasea y en nuestra opinión en el tema tarifario que deben de pagar y subsidiar la cuota es aquellos que consumen más por los que menos consumen eso es un poco pero es un tema que nosotros internamente todavía no lo tenemos resuelto y es parte de ese debate que tenemos que empezar a construir y a trazar como estrategia política sindical conjuntamente con apoyos desde la red Waterland y por supuesto de gente experta como vos David no sé si esto te ponen aprietos para dar una respuesta pero al menos dejarte un poco sobre la mesa cuál es el contexto de la discusión que tenemos en este momento y sí gracias por el comentario que que comparto no me atrevo a responder así ahora de una manera improvisada porque es un tema extraordinariamente complejo pero sí que les puedo decir que de alguna manera digamos que yo creo que no debería haber incompatibilidad en el hecho de considerar el agua como un derecho humano y en última instancia lo que se ha hecho aquí no cuál es la mejor manifestación de este derecho humano pues prohibir que se corte que se prive a la gente de agua que esto ya se ha conseguido luego claro está el problema de que como decía anteriormente la compañera se va acumulando la deuda para las empresas y esto es un tema muy importante porque esta deuda no se sabe bien quién la va a pagar finalmente si estás traspasando un poco el problema o sea primero pasas el problema de la mejora que comentaba anteriormente Esteban de la calidad del ambiente traspasas el problema del estado a los hogares aquí estás traspasando un poco el tema de los hogares con la deuda hacia las empresas es un poco un juego de unas interrelaciones que son muy complejas mi opinión yo creo que el agua de alguna manera el coste hay unos costes ustedes que están en el sector lo conocen perfectamente hay unos costes que se tienen que satisfacer y estos costes la gran pregunta es en qué medida estos costes se han de traspasar a los usuarios finales yo creo que al fin y al cabo es verdad que hay pobreza hídrica pero también hay mucha gente que puede pagar perfectamente por el agua y que no tiene estos problemas entonces también creo yo que hay la solución más convencional de los subsidios cruzados por ejemplo los que consumen más que paguen más y compensen un poco a los que consumen menos esto ya se hace en el sistema de bloques tarifarios que supongo que en muchas ciudades latinoamericanas se sigue pero luego ahí está el problema de la cantidad fija que has de pagar que esto en España es problemático porque puede ser que sea muy elevada entonces también está el tema de las familias numerosas etcétera que hay muchas derivadas pero yo creo que de alguna manera lo que se ha de intentar es proteger por un lado a los más débiles y también proteger un poco la viabilidad financiera sobre todo de las empresas públicas que están en una situación pues muy vulnerable en periodos de crisis donde no hay ingresos digamos que no no se financian no se pueden financiar como el caso de una empresa privada que puede ocurrir al mercado de deuda o puede acudir a otras fuentes de financiamiento hay que proteger a las personas más vulnerables y también hay que proteger a las empresas el cómo es usted lo ha planteado muy bien es muy complejo se ha de estudiar pero bueno partiendo un poco de la base de que hay familias de que hay actividades etcétera etcétera que bueno que pueden pagar más de lo que pagan actualmente esto sería un sistema impositivo así un poco progresivo no sé si se podría aplicar al caso del agua con mayor fuerza que hasta ahora en fin no me atrevo a decir nada más para no digamos para no decir alguna barbaridad que también me pasa una vez gracias muchas gracias bueno finalmente hay un comentario del compañero Arvey Lozano que creo que de alguna manera resume un poco nuestro sentimiento ¿verdad? dice excelente presentación las cuestiones planteadas deben llevar a la reflexión en el sentido que el agua es un bien necesario para la vida por lo tanto restringir el acceso a su consumo por consideraciones económicas es un atentado contra la vida misma lo cual nosotros creo que todos y todas compartimos en forma absoluta no tengo más comentarios y preguntas Esteban así que podemos ir cerrando para no seguir explotando más el tiempo de David Esteban tienes tu micrófono apagado micro 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 adelante Esteban adelante aquí creo que la conexión jugó una mala pasada no estaba diciendo que le iba yo si le iba a explotar un minuto más a David en confianza pero la confianza entre amigos pero es que David conoce no porque hay cuestiones en estos diálogos con David y en el pasado reciente con los colegas de Terraza y Valladolid y con otros una función muy importante que tratamos de cumplir es no sólo de puentear las cuestiones que ocurren en Europa y en América Latina sino que en realidad es un diálogo de ida y vuelta y a veces es un diálogo perverso no tanto el diálogo sino la realidad es interesante lo estoy pensando de este modo por una parte Europa y bueno y Cataluña es bastante interesante en eso han sido adelantados en aspectos como la privatización de los servicios de agua de hecho Cataluña es un lugar histórico yo sólo veo Francia como el otro caso donde hay empresas de más de ciento y pico de años de existencia privadas pero ustedes han estado revisando eso lo que tú has presentado hoy es muy importante porque yo creo que no se conoce esto en América Latina es muy bueno que se sepa pero lo peor que vivimos en América Latina es que hay una avanzada formidable de la privatización en este momento en países como Brasil donde es obvio es un mercado abierto y con un gobierno muy dispuesto a que avance sin freno México es otro caso entiendo que Colombia es otro de los lugares y aquí tenemos varios colegas de Colombia escuchando por lo menos es un blanco Colombia para la expansión más acelerada de la privatización y lo que vemos en América Latina es que no hay un debate de suficiente profundidad sobre el tema prácticamente a nivel público a nivel intelectual incluso a nivel sindical me animo a decir en muchos lugares lo que se hace en la ISP es una excepción creo yo realmente pero uno ve que hay una falta de debate a pesar de lo que ustedes tienen como experiencia lo que tú contaste ahora lo que se contó es decir hay como un desfasaje estamos ustedes están volviendo de algunas cosas y en América Latina vemos un avance donde incluso gobiernos progresistas han estado contribuyendo a ese avance que incluye la mercantilización de servicios que están en manos de empresas públicas y de cooperativas nosotros tenemos un debate con cooperativas que son más empresas etcétera que eso entonces yo creo que ahí hay una reflexión no te pido que hables mucho al respecto pero te lo digo porque tu presentación tiene varias funciones aparte de contarnos la experiencia de cómo Barcelona-Libia con la pobreza hídrica está este reflejo como perverso que existe que todavía no entendemos bien no es fácil de explicar no es solo corrupción aunque hay mucha corrupción pero no es solo corrupción hay otros problemas que tienen que ver con el conocimiento con la evidencia histórica que se ignora entonces yo eso te lo dejo como para que hagas una reflexión final pero me imagino que muchos coincidirán conmigo que estamos enfrentando esa situación ¿no? Pues efectivamente siempre siempre hay esta situación de que en Europa parece que hay muchos en Europa claro también hay que tener en cuenta Esteban que tú lo sabes perfectamente que el ámbito privado en las empresas de agua es relativamente pequeño a nivel mundial puede que esté aumentando pero claro tú coges un país como Estados Unidos que es el paradigma del neoliberalismo del individualismo todo lo que quieras y la mayoría de empresas son públicas luego tienen sus dinámicas particulares que no entraré pero sí que es verdad que aquí es una cosa muy de muy de Francia y de donde empresas francesas han tenido incidencia históricamente en España como en el caso de Aguas de Barcelona que es una empresa privada bueno originalmente belga no francesa sino belga desde el año 1860 o sea 150 años que llevamos ahora es una empresa una empresa mixta ¿no? Yo lo que a mí me interesa de este debate que te lo quería preguntar también es que aquí una de las maneras con las cuales la empresa grandes multinacionales como Agbar Suez están enfrontando el problema de esta oleada de remunicipalización de volver al ámbito público y tal es decir es proponer la figura de las empresas de capital mixto ¿no? que yo creo que esto es un fenómeno que se está ahora hay mucho interés por parte de estas multinacionales en promover empresas por muchos motivos de capital de capital mixto ¿no? para ahorrarse un poco como el debate del derecho humano al agua pues ha llevado hasta de una manera claramente ideológica pero que a la gente le convence mucho de que cómo vamos a dejar un bien tan esencial como el agua en manos privadas pues ahora dejar un bien tan esencial del agua en manos compartidas entre lo público y lo privado ¿no? lo público da legitimidad y lo privado es lo que da eficiencia este es el discurso que se vende al menos ¿no? por aquí ¿no? pues esto está calando bastante ¿no? y en este sentido yo creo que ahí vamos de la dicotomía público-privado estamos van saliendo otras cosas ¿no? que yo no sé si en América Latina también se están planteando estas iniciativas de capital mixto ¿no? que esto ideológicamente ya tranquiliza más a la gente ¿no? ya no es privado no, no, no somos privados somos de público compartimos la propiedad con luego la distribución accionarial es la que es ¿no? y en el caso de Barcelona como comenté el 80% del capital de la empresa mixta es de propiedad de Suez ¿no? pero yo creo que ahí está está habiendo por el lado de lo que es a menos aquí en España ¿no? de lo que es la gestión del agua un incremento de lo que es la empresa la empresa mixta ¿no? y luego también es yo creo que también es un tema muy muy relevante ver cómo en América Latina en los en todo esto lo has estudiado mucho Esteban lo conoces muy bien en los años 90 cuando el Banco Mundial dice mira una manera muy importante para para hacer dinero y para mejorar el rendimiento la eficiencia es que las grandes ciudades latinoamericanas privaticen sus servicios de agua y saneamiento y esto fracasa esto fracasa ¿no? en gran parte ¿cuántas grandes ciudades quedan en manos de servicio privado? Santiago quizá quedan más no lo sé lo desconozco ¿no? porque fracasa en Bolivia fracasa en Argentina fracasa en muchos países ¿no? y que ahora se vuelva otra vez porque Brasil tiene este este gobierno digamos más inclinado hacia el sector privado yo no sé si ¿tú crees que va a tener creéis que ahora soy yo el que pregunta ¿no? que yo creo así como en Europa el tema privado se está ocultando en Francia en España bueno ha habido toda la remunicipalización de París de Berlín etcétera etcétera algunas ciudades españolas pero se está el privado se está retrocediendo y resguardando y proponiendo estas fórmulas de capital mixto etcétera etcétera en América Latina no van a hacer lo mismo no están haciendo lo mismo pregunto ahora te devuelvo yo la reflexión ¿no? esta es una estrategia esta es una estrategia que yo creo que es básica al menos aquí ¿no? decir un poco la idea para acabar con esta dicotomía que es muy perjudicial para el privado ideológicamente no hay color ¿no? que tú a la gente le preguntas bueno usted ¿qué prefiere? una empresa para servicio como esencial como el agua empieza te dirán siempre una empresa pública ¿no? no sé ya tomaremos ese tema vamos a tener que hacer alguna otra reunión te prometo que lo haremos pero sí por desgracia América Latina está viviendo un resurgimiento fuerte y no sólo con gobiernos como el de Bolsonaro esa es la desgracia también ha sido promovido por gobiernos claramente más progresistas por eso nuestra preocupación uno sabe lo que va a hacer alguien como Bolsonaro o lo que hará alguien de derecha lo que nos preocupa es lo que hace un gobierno de carácter progresista que además hace cosas progresistas pero en casos como estos de los servicios esenciales de pronto han caído en la trampa y reproducen las políticas que llamamos así ligeramente neoliberales es un gran debate que tenemos pero sí no hay tiempo ahora pero era bueno dejarlo ahí plantadito insisto que hay el arma más potente que tenemos es el arma ideológica el agua es un derecho humano esto está reconocido y la mayoría de la gente te dirá que no se puede dejar no se puede no puede ser objeto de mercantilización lo cual no quiere decir que es lo que dicen muchas empresas que no que es para proporcionar un servicio todo lo que decía el desarrollo del derecho humano en términos de cantidad de calidad de seguridad fiabilidad claro hay gente muy buena y muy experta en el ámbito privado en esto pero también lo hay en el público en fin gracias gracias muchísimas gracias si no hay ninguna otra hay alguna otra cuestión no estaba esperando no sé si Oscar tiene alguna cosa que no es solamente que me pasé por alto y pido disculpas a la compañera Yolanda Aguandoi de la UC de Cali de Colombia que hacía una reflexión importante que el consumo a pesar de que el consumo del agua ha disminuido verdad pero que el porcentaje pero que porcentaje es lo que más pesa si el factor económico o la conciencia de uso racional bueno justamente esos son parte de algunos temas de algunas dicotomías que tenemos que resolver debatiendo cada vez más para poder encontrar fórmulas que si bien es cierto garanticen en términos reales el agua y el saneamiento como un derecho humano pero que al mismo tiempo hagan más eficientes la la gestión de las empresas públicas de agua y saneamiento pero ese es un tema que tenemos que irlo resolviendo con este tipo de construcción de ideas y de concepciones tanto desde el punto de vista de la praxis como de la investigación y también haciendo buenas lecturas como en este caso la que nos has presentado hoy sobre la experiencia de barcelona en este tema y es precisamente por eso es que a través de este tipo de conferencias o conversatorios virtuales nosotros nos nutrimos muchísimo como para poder dar de alguna manera vuelta a algunas concepciones que tenemos que quizás requieran necesariamente mayor profundización y evolucionar evolucionar positivamente siempre y cuando todo lo que planteamos discutamos y construyamos esté en beneficio del cumplimiento del principio fundamental del derecho humano al agua sin perder por supuesto la perspectiva sobre el papel que tiene el estado y que tiene la comunidad de garantizar también el agua como un bien común menos que como un bien económico verdad pero bueno en ese proceso estamos así es que David ha sido muy enriquecedor tu presentación yo tenía algunas dudas antes sobre el tema sobre este tema de la pobreza idrica ahora tengo mucho más dudas por supuesto porque has planteado algunos temas un tanto distintos de como yo al menos personalmente los podía concebir y creo que esto merece Esteban que sigamos reflexionando creo que todavía no hemos puesto todos los puntos a las IES como decimos por acá en América Latina y necesitamos construir más ideas en ese sentido así es que no me resta más que agradecerte David en nombre de nuestra secretaria general la compañera Rosa Pavanelli de mis colegas quienes hacemos un trabajo en esta dirección y con apoyo de todos en ese sentido a través de las distintas oficinas y por supuesto también pues agradecer a Esteban una vez más por haber tenido esa atinada suerte de invitarte a este conversatorio que por supuesto que ha llenado y sobrepasado nuestras expectativas en ese sentido y también esperando poder contar con con tu participación ojalá próximamente en otra en otro conversatorio como este así que muchísimas gracias bueno yo por mi parte súper agradecido también cuando Esteban me propuso este conversatorio yo me tuve un poco de respeto porque no es lo mismo con todo el cariño no es lo mismo estar hablándoles a ustedes que hablando a mis estudiantes de estos temas pero bueno yo también he tomado muchas notas veo preguntas que están en el chat comentarios también se aprende mucho y la verdad es que para mí ha sido un placer y una satisfacción muy grande poder estar con ustedes esta tarde muchas gracias Javier gracias muy grande nos vemos hasta pronto gracias chao adiós adiós chau Gracias.